El río Eume baña Puente de Eume y esta es la razón de su nombre. Puente de Eume es una antigua población que ahora cumple los 700 años. Fue fundada por Alfonso X el Sabio y en su solar continúan esparcidos y bien conservados recuerdos que jalonan el paso de los siglos por la ciudad. Puente de Eume fue cuna de los antepasados de Franco y el ayuntamiento de la ciudad ha querido honrar los actos del séptimo centenario con el nombramiento del jefe del estado como requidor perpetuo de la plaza, lo cual tuvo lugar durante los últimos días de su permanencia en Galicia. Franco descubrió una lápida conmemorativa de dicha efeméride. Luego inauguró un conjunto de exposiciones en los que se exhibía un variado muestrario de fotografías, pintura y producciones artesanas. Acompañado por el ministro del ejército, teniente general Castañón de Vena, Franco recorrió detenidamente cada uno de los stands en los que se ofrecía, con armoniosa panorámica, un resultado de las actividades regionales. Posteriormente el jefe del estado, acompañado por su esposa, se trasladó a Ferrol para la inauguración del centro de educación especial Carmen Polo de Franco y tanto el caudillo como su esposa fueron recibidos con gran afecto. Este nuevo centro educativo se encuentra situado en San Pedro de Leija, en las afueras de la ciudad, y es el primero de España en su clase.